¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más sobre Transformers y bueno, ahora les voy a presentar imágenes en caja de figuras de Transformers Studio Series y bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes. Bueno, aquí podemos ver la caja de las trillizas motocicleta de Revenge of the Fallen, Cromia, Arcee y Elita One. Bueno, aquí podemos ver a Bumblebee en su versión de Camaro moderno de la primera película. Aquí podemos ver a Hot Rod de la Segunda Guerra Mundial de Transformers The Last Knight. Soundwave de Transformers Stark of the Moon. Y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.